Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí en otro video más conmigo, si es la primera vez que me visitan, bienvenidos sean y los invito a que se suscriban. El video que les voy a compartir hoy es un DIY, vamos a aprender a hacer etiquetas con cinta adhesiva, se hacen tan fáciles, bien bien sencillo, bien económico, ya saben que si queremos mantenernos organizados las etiquetas nos pueden ayudar mucho, esas etiquetas ustedes las pueden poner en cualquier parte de la casa que quieran ustedes organizar, sirve mucho para los juguetes, para organizar las cosas en el baño, en la alacena, medicamentos, cualquier cosa que ustedes quieran organizar y etiquetar, estas quedan súper bien. Los materiales que vamos a necesitar es una hoja impresa con las etiquetas que nosotros queramos, pueden usar cualquier programa ya sea Word y escogen el tamaño, tijeras, una cinta adhesiva transparente y un recipiente con agua. Algo que les quiero aquí aclarar es que el papel en el que se hacen estas, en las que imprimimos las etiquetas es un papel así normal, común y corriente, tamaño carta, pues que se usa para imprimir. Entonces ya teniendo las etiquetas impresas con lo que nosotros queramos, con el nombre y el tamaño, lo que vamos a hacer ahora es tomar tiras de cinta adhesiva y las vamos a pegar sobre nuestra etiqueta. Las vamos a pegar así bien, bien, cuidando de que no queden burbujitas y vamos a continuar haciendo eso con las demás etiquetas. Una vez que ya tenemos, gente bonita, todas las etiquetas pegadas, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se adhiera muy muy bien la tinta de la impresora a la cinta adhesiva. Entonces para eso vamos a tomar algún objeto y lo vamos a tallar muy bien. Yo estoy usando aquí el mango de las tijeras, pero podemos usar alguna tarjeta así de plástico como una tarjeta bancaria o algo que realmente quede bien, bien, bien pegado para que puedan funcionar. Si no hacemos esto, no va a funcionar. Entonces ya una vez que nosotros las pegamos muy bien, las tallamos, empezamos a recortar nuestras etiquetas. Vamos a tratar de dejar un poco de margen de cinta adhesiva así abajo, abajo y a los lados de las etiquetas para que tengan más de donde pegarse. No las corten así como tan al ras de la letra o de la palabra. Y una vez que tenemos todas nuestras etiquetas que vamos a utilizar cortaditas, vamos a meterlas dentro del contenedorcito que tenemos con agua. Podemos meter varias, no tienen que ocupar un contenedorcito muy grande, van a notar que se empiezan así como a enroscar solitas. Entonces pueden meterlas y ya una vez que las metemos todas al contenedor con agua, las vamos a sumergir para que queden bien, bien, bien empapadas de agua. Y así las vamos a dejar, gente bonita, por un buen rato, más o menos yo creo que de unos 3 a 5 minutos, pero más seguro unos 5 minutos para que sea un poco más fácil el proceso. Ven que se hacen así como si fuera un rollito, pero no importa, todos están en contacto con el agua y va a funcionar bien. Ahora sí viene la parte que a mí me gusta mucho, que es quitarle el papel a la etiqueta. Entonces es tan como se siente tan bien, a mí me gusta mucho esta sensación de quitar algo a modo de que ya no queda absolutamente nada como limpiar algo. Entonces vamos a empezar a quitar todo, todo el papel y vamos a ver que la cinta, la tinta, perdón, de la impresora se queda adherida a la cinta adhesiva. Entonces vamos a empezar así, si notamos que se siente un poquito que batallamos, la volvemos a sumergir, no importa que tenga bastante agua. Llega un momento en el que ya nos queda la etiqueta así tal cual. Entonces ya podemos tomar alguna toallita o servilleta para quitar el exceso de agua que tiene y lo sorprendente es que el adhesivo no se le quita. Aquí pueden ver que se quedó pegado a la servilleta. Entonces nuestras etiquetas quedan listas para poder ponerlas donde nosotros queramos porque ya tienen el adhesivo. Aquí yo estoy utilizando como ejemplo esta cajita de legos de uno de mis niños que tiene pues tapadera, entonces poniéndole ya pues los nombres es más fácil localizar lo que hay en cada cajita así contenedora. Y pueden usarla como les comentaba ahorita para muchísimas cosas, la verdad. Ya de que empiezo a un etiquetar, gente bonita, ya no se detiene uno, empiezo a un etiquetar todo. Miren, yo también les puse aquí a estos contenedores que tengo de cereal, aunque son transparentes y puedo ver que tienen cereal. De todos me gusta la idea de que diga cereal ahí, no sé. Me gusta como se ve todo así como etiquetado y que cada cosa tiene su lugar. Cuando nosotros ponemos cada cosa en su lugar y sabemos exactamente dónde va y qué va, es más fácil, como les digo, mantenerse organizados. Entonces sirve hasta por ejemplo para los hijos si nos están ayudando a guardar las compras, que sepan dónde va cada cosa y como les decía, si tenemos contenedores cerrados, pues aún mejor. Y lo bueno es que, o lo padre de eso es que podemos estarlas quitando y poniendo y no se les quita tan rápido el adhesivo, entonces podemos usarlas así pues varias veces. Y pues este es el DIY que les comparto hoy, gente bonita. Espero que les pueda servir. La verdad a mí sí me ha servido, se me hace muy práctico, muy rápido, muy económico. En lugar de comprar, por ejemplo, algún papel que ya tenga adhesivo, usar simplemente la cinta. Los invito a que se suscriban, a que no se pierdan mis otros videos. El próximo video va a ser el tour del baño de mis niños, que es otro espacio de la casa que ya les quiero compartir. Así que denle like a este video y suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos luego. Bye bye.